A su vez, el canciller ruso señala que lo más importante es que se permitan los corredores humanitarios para la evacuación de los civiles de Donbass. Sergey Lavrov también duda de la intención de Vladimir Zelensky de resolver el conflicto por la vía diplomática. En paralelo, en medio de las nuevas sanciones contra Rusia, el empresario Elon Musk dijo que su sistema de comunicaciones por satélite, Starlink, no bloqueará a los medios rusos, ya que él defiende la libertad textual de expresión absoluta. Várez Kuznetsov amplía en directo. Várez, cuéntanos los detalles. Hola Mauricio, pues aquí en Bielorrusia todos están esperando la tercera ronda de negociaciones y Sergey Lavrov ha comentado que de hecho la comitiva rusa estaba ya la jornada anterior esperando, la respuesta estaba lista para negociar, pero otra vez la demora es provocada por la parte ucraniana y bueno, esto es bastante raro, tomando en cuenta que según Sergey Lavrov, Ucrania debería ser más que interesada, debería ser la parte más interesada en la marcha de las negociaciones. Mientras tanto, también podemos destacar que sí, precisamente en Bielorrusia fue logrado ese acuerdo sobre creación de los corredores humanitarios, pero también hay información que las autoridades de algunas de las ciudades impiden organizar estos corredores y también rechazan la ayuda humanitaria, como lo ha comentado Sergey Lavrov. Ahora invito a escuchar sus palabras. Lo principal ahora es que se deje salir a los civiles de las ciudades y localidades a través de los corredores humanitarios creados con nuestros militares garantizando la seguridad. En las redes sociales aparecen datos de que desde la República Popular de Danitz comunicaron que las autoridades de Mariupol no permiten a los civiles salir por el corredor humanitario activado por los militares rusos. También hay información de que en la ciudad de Kherson las autoridades se negaron a recibir la ayuda humanitaria de nuestro Ministerio de Emergencias. Son informaciones que deben ser verificadas, pero se parece mucho al modus operandi del régimen de Kiev. Asimismo, también Dmitry Peskov ha comentado la situación en Ucrania. Le ha declarado que ahora los países de la OTAN entienden que no pueden involucrarse en el conflicto. Y así también Sergey Lavrov ha comentado la postura de Zelensky. Según Lavrov, parece que Zelensky no quiere solucionar todo de manera pacífica. Y también Lavrov ha comentado los comentarios, ha comentado las palabras de Zelensky sobre la OTAN. Un mensaje bastante agresivo de Zelensky, donde él reprochó a los países de la OTAN por la falta de ayuda, por la falta de deseo de crear la zona de exclusión aérea. Ahora invito a escuchar el comentario de Sergey Lavrov. No añaden optimismo las constantes declaraciones airadas del señor Zelensky. Recientemente se expresó sobre la cumbre de la OTAN. Fue algo grosero con ellos. Los acusó de no hacer nada. Y tengo una pregunta. Si está tan triste de que la OTAN no haya defendido como esperaba, entonces opta por solucionar el conflicto involucrando a la alianza y no a través de las negociaciones. También un militar estadounidense, ex coronel de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, Douglas MacGregor, comentó la situación. Él declaró que últimamente las tropas rusas actuaban con demasiada delicadez. Y bueno, dentro de los próximos días va a resolverse todo, va a acabarse todo, porque sí, van a cambiar su actitud. Y asimismo también él ha declarado que no cree de ninguna manera que Zelensky puede ser considerado como un héroe. Vamos a escuchar. No creo que Zelensky sea un héroe. Creo que lo más heroico que podría hacer ahora es aceptar la realidad y neutralizar Ucrania. Así también podemos destacar que esta jornada, Elon Musk, el famoso empresario, se pronunció sobre el futuro de Starlink, la red de satélites creada por precisamente la empresa de Musk. Él declaró que este sistema no va a bloquear la señal y la transmisión de los canales estatales rusos, porque Musk aboga por la libertad de expresión total y no va a tolerar ninguna quejas, ninguna pretensiones en este aspecto. Y también los medios de comunicación franceses han comunicado que recientemente Emmanuel Macron, el líder galo, se reunió con los líderes de los empresarios, con los principales hombres de negocios franceses, y les exhortó no abandonar a los negocios en Rusia. Te agradecemos, Farid, por todos esos detalles.